Wena cabros, MisterCarlos al habla, ¿Cómo estamos? Parche 199.9909… no mentira, parche 200 finalmente. En el video del día de hoy voy a ir por los 4 DLC que agregaron al juego, además de uno que otro cambio que hayan hecho al juego base. De hecho lo dije al revés, voy primero por los cambios y luego por el DLC, y como es usual voy a dar mi opinión sobre los nuevos DLC aunque nadie me haya preguntado. En la pantalla voy a poner los tiempos, por si deseas adelantar algo en específico o si simplemente hay algo que no te importe. Llegó una infamia 3.0 al juego y por dios creo que pudo haber sido muchísimo mejor. Para empezar, se cambió por completo el árbol de infamia a una progresión muchísimo más lineal, me recuerda mucho a un pase de batalla. Y las recompensas de antes siguen estando acá, sin embargo se añadieron varios más, hasta nivel 65 de infamia con más que se van a añadir al futuro. Y por supuesto ahora la infamia máxima llega hasta nivel 500, así que si alguien encuentra un nivel 500 en su lobby ya saben a quién quiquear. Y también, y este es un cambio que me gustó bastante, ahora la gente solo requiere infamia 1 para poder obtener todos los beneficios completos de la reducción de puntos de los árboles de habilidad. Antes si querías esta reducción en cada árbol de habilidad tenía que llegar como mínimo a infamia 5, ahora no, así que con infamia 1 se acaban todas las recompensas que tienen que ver con gameplay, lo cual para mí al menos me parece excelente, mientras más cosmética sea la infamia, mejor. Y entre las nuevas recompensas al subir a infamia, tenemos los colores de armas, cuatro guantes, un traje nuevo con cuatro colores diferentes, y lo que menos me gustó son sonidos diferentes de cuando te unes a un lobby, los cuales se pueden cambiar en el inventario, y hace que cada vez que entras a un lobby, en lugar de sonar el TAKETEUN de siempre, suena el sonido que te expliqué por la infamia. Y encuentro muy mal que entre las recompensas no esté el grito de Dallas, mal ahí, mal ahí. No pero hablando en serio, para alguien como yo que siempre hostea sus partidas o que juegan solo, es como que en estas recompensas no te dieran nada. Como dije anteriormente, la infamia máxima ahora llega hasta nivel 500, pero también se agregaron más logros por subir a infamia, el más alto siendo el de llegar a infamia 100, lo cual sigue siendo ridículamente alto y no me gusta nadita, pienso que debería haber sido como máximo infamia 50 para un logro. Y lamentablemente las dos formas de subir rápido de nivel relacionadas a la racha criminal, que eran unirte a una racha criminal más alta de la que tenías y que te dieran un bono por tener racha baja, y la otra de guardar las recompensas y reclamarlas luego de subir a infamia se eliminaron del juego. Ahora ya no es posible subir a infamia cuando tengas una racha criminal activa, lo cual igual entiendo, y ya no ganas bonos para alcanzar una racha criminal alta a menos de que seas nivel 100, lo cual no me gusta, siento que debieron haberle puesto un límite al bono que ganas en lugar de eliminarlo hasta llegar a nivel 100. Y finalmente cuando subas a infamia ahora, solo uno de tus conjuntos de habilidad se va a reiniciar, y el resto va a quedar intacto y bloqueado hasta llegar a nivel 100. Sin embargo en cualquier momento puedes desbloquear cualquier conjunto a cambio de reiniciar los puntos de este, por si en tu camino a nivel 100 requieres de otro conjunto para poder jugar en sigilo o en secuestro por ejemplo. Y por último también hay una opción nueva en la ventana de pantallas de carga para que el juego no muestre los niveles de infamia en forma de números romanos, ya que va a llegar un momento en que se van a volver ridículamente extensos. Ok, este punto es corto, pero quisiera destacar dos o tres arreglos que hicieron al juego. Se arregló un bug de maniaco. El pobre estuvo todo el año con la última carta del talento sin funcionar, esa que le daba el doble de absorción al usuario. Lo menciono porque esto es lo más triste que he escuchado en este juego, literalmente no he oído a nadie quejarse de que el talento está roto porque nadie lo juega, qué penita. Y otra cosa que se arregló fue un bug que le permitía a la gente jugar al counterfeit en sigilo por completo. Si no tenían ni idea de esto, se podía manipular a los policías para que se quedaran quietos toda la partida usando una bolsa de cadáver, y como no morían, nunca llegaba la segunda patrulla, y el asalto nunca llegaba y te permitía imprimir dinero. Bueno, eso se arregló, aunque creo que la gente encontró otra forma de hacer el sigilo igual, pero ¿pa qué? Este mapa es de los más fáciles en desolación. Y finalmente para acabar este punto se añadió la opción de español latinoamerica en los idiomas. Qué lindo. Ok, el mapa, el mapa, el mapa. Esto lo voy a hacer diferente a otras veces porque no voy a describir objetivo por objetivo, pero sí voy a decir las cosas que me gustaron y que no del mapa. Y tengo pocas quejas aparte de que el mapa me va un poco mal de vez en cuando, más que nada porque se llena de enemigos. El juego es como un coreano jugando Starcraft con los Zergs, pero en lugar de Zergs tira a policías mexicanos, así pa pa pa, policía, 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 Zerg, 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 pa 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 pa, por lo que es un mapa donde las escubetas, los explosivos y los rifles de francotirador con un grace son excelentes. El mapa se puede hacer en sigilo y en asalto, al igual que el resto de los mapas que han salido en el último año. Y creo que es el mejor de los mapas de la campaña del Silk Road, o quizás está a la par con el banco de San Martín, el cual también encuentro muy bueno. Y esta vez, a diferencia del desayuno en Tijuana, la planificación previa si cambia algo el mapa, no tanto al nivel del Golden Green Casino por ejemplo, pero si un poco. El escape en helicóptero por ejemplo hace que al final sea muchísimo más manejable, pero la entrada en lancha te permite hacer el comienzo mucho más relajado y también te permite asegurar arte más loot, lo cual ayuda bastante a la hora de ganar experiencia extra debido a todos los niveles que hay que subir ahora. Pero la lancha te va a dejar con el escape por defecto, donde tendrás que enfrentarte a una torreta. Sin embargo, puedes matar la torreta como siempre, o puedes tirarle un auto en llamas. También, para gusto de… no mucha gente, hay un puzzle entre la mitad y el final del mapa, donde tienes que buscar carpetas con nombres, fijarte en una pared a qué animal pertenece y poner el orden correcto en una puerta para poder llegar a la sala final. Es como buscar la contraseña correcta de números, pero en lugar de números son animales en maya. A alguna gente le gusta eso, a mi no me molesta mucho la verdad, me molesta que te estén disparando de todas partes mientras intentas colocar la contraseña, y también gracias a este mapa ahora sé que Tortuga se dice AK en maya, y me alegre igual que no hayan hecho de Buluk un enemigo igual a Ernesto Sosa de la mansión de Scarface. No quiero hacer spoiler, pero siento que es una forma MUCHO mejor que la hayan hecho en el pasado con poner a un mini jefe que es una esponja de balas, y el detalle del tiburón es simplemente hermoso. Y otra cosa que me gustó del mapa, y esto es algo que descubrí casi al final cuando ya tenía el video listo, es que puedes escoger tú como entrar al sótano o a la segunda parte. En el mapa, para poder entrar a la sección en donde encuentras las pistas del puzzle, tienes que hackear un servidor o bien hacer estallar una pared, y lo diferente de otros mapas es que tú puedes escoger 100% de las veces cuál evento que tirar. Si te acercas primero a la puerta con la tarjeta, el juego te pedirá buscar una tarjeta en sigilo o hackear y defender una fuente de poder en asalto, pero si te acercas a la estatua primero, el juego te pedirá buscar dos objetos, una guadaña y una esfera, y colocarlos en la estatua va a abrir un pasaje secreto, y en asalto igual tendrás que buscar objetos, pero esta vez para poder crear una bomba casera y abrir un hoy en la pared. Es una idea muy simple y me extraña mucho que nunca lo hayan hecho antes. Recomiendo el mapa, yo diría que sí, es mucho mejor que el desayuno en Tijuana y el border crossing, y es igual de bueno que el San Martín, sin contar que la nueva canción para este mapa es muy buena, y cuenta con dos variables diferencias para asalto, similar a la canción de No Mercy. La verdad de Gustavo… Cuchiño, le rompí el nombre al pobre, ha tirado temazo tras temazo en estos últimos DLC, sobre todo porque combina tan bien los sonidos electrónicos con instrumentos como guitarras eléctricas, acústicas y trompetas, y creo que hasta escuché unos bongos por ahí en esta canción, está buena. Ahora soy crítico de música, le doy esta canción un ligero 8. Y similar a como lo hicieron con el banco de San Martín, se agregó un atuendo gratuito para todos los jugadores que hayan completado la mansión de Bullock en Overkill o Superior. No hace falta tener el DLC, solo jugarlo, y el traje está muy bueno, mucho mejor que los otros 2 que agregaron en este nuevo pack, aunque me estoy adelantando un poco. Y el traje es como… eddy sofisticado, si es que esa definición existe. También hay un pack de armas nuevo, el Gunslinger Weapon Pack, y este señoras y señores si es raro. Voy a ponerlas en la pantalla y vuelvo en breve. ¿Se dieron cuenta? Pues yo apenas las di. Estas armas no caen bajo ninguna otra categoría de daño en comparación al resto de las otras armas en el juego, sino que están en un punto medio entre dos categorías al mismo tiempo. El revólver tiene un daño intermedio entre una pistola de daño alto y un revólver normal, el sniper está entre uno de daño bajo y medio, y la escopeta está entre las de bombeo y las escopetas que pegan fuerte fuerte. El revólver viene en versión singular y dual como ya es costumbre, cuenta con 130 de daño base, lo suficiente como para matar de un disparo a la cabeza a un SWAT ligero y con dos a un pesado, o bien con uno solo a un pesado teniendo activa la habilidad gatillo fácil. El arma cuenta con más munición que un revólver o pistola de daño alto promedio, y cuenta con una recogida prácticamente idéntica a la White Streak o a la Baby Deagle, de Agle, la bebé de Agle. Comparada a una de las pistolas de daño alto que mencioné anteriormente, cuenta con un poquito más de daño y también con un poquito más de munición que varias de ellas, además de una cadencia ligeramente superior por ser un revólver. Pero también debido a que es un revólver, cuenta con un cargador de 6 balas fijo que no se puede mejorar con habilidades. Y comparado a un revólver normal, la diferencia más grande es obvia, cuenta con 50 menos de daño, aproximadamente, pero al mismo tiempo teniendo más munición que el revólver promedio, así también con una recogida ligeramente mejor. Así que excede como una pistola para poder matar enemigos normales, pero le cuesta un poquito más usarla contra especiales. Eso que dije si la comparo con otras pistolas, claro, porque si lo comparamos con una escopeta automática o con un rifle de francotirador, el arma se queda un poquito corta al igual que el resto de las pistolas. El francotirador, por otro lado, diría que está en una posición aún más incómoda que la pistola, ya que cuenta con casi exactamente 200 de daño y 120 de cadencia. Este francotirador nuevo puede llegar fácilmente a 255 de daño para poder matar de un disparo a la cabeza a los heavies, siempre que le pongas frenesí y berserker, lo cual lo hace más fácil de usar que los francos de daño bajo en ese aspecto. Pero si no le pones freneserker o en su defecto solo berserker, el arma se vuelve muy incómoda en aniquilación hacia arriba, porque además de no matar a los heavies de un disparo, es también más lenta que los francos de daño bajo, por lo que a pesar de tener menos daño, diría que los francos de daño bajo usando críticos solamente son mejores que este nuevo sniper solamente por la cadencia. Sin contar que los francos de daño bajo usando berserker de 60 a 80% de bono de daño extra son unas malditas bestias, por lo que creo, creo que el propósito del arma es ser usada con frenesí, para poder simular a un francotirador de daño bajo teniendo berserker alto, pero sin el riesgo agregado que implica bajar tú tu vida para poder aumentar berserker, o a lo mejor, y esto es lo más probable, creo que Overkill la hizo así por accidente. Como sea, el arma es buena, pero requiere una selección de habilidades algo específica si le quieres sacar todo el jugo, de lo contrario es algo incómoda y te recomendaría mantenerte con un rifle de daño medio como el repetidor, el remington o el rattlesnake. Todas comienzan con R, recién me fijo, what? Por cierto, 53 más 3 no es 55, Overkill please fix. Y la otra arma del pack es la escopeta Reinfeld 88, la del juego base es la 880 y esta es la 88, no se confundan. Al igual que las otras 2 armas de este pack, esta se sitúa entre 2 categorías de daño, esta tiene 120 de daño como base, y esta si me gustó harto. Con la munición bugshot, con manejo de escopetas básico y con Overkill básico, puede alcanzar el número chistoso para poder matar de un solo disparo a la cabeza a un heavy en aniquilación hacia arriba, lo cual ya hace que se sienta mucho más cómoda de jugar que cualquier otra escopeta de bombeo como la Reinfeld o la locomotora. Excepto por la GSPS, esta arma se asemeja mucho a una GSPS primaria, pero debido a que tiene menos daño que una GSPS, cuenta con una recogida de munición ligeramente mejor, agarrando una bala por caja siempre y de vez en cuando dos, cosa que la GSPS no hace nunca a menos de que lleves armado hasta los dientes 6, por lo que la escopeta Reinfeld 88 es técnicamente autosustentable, aunque con la munición que tiene, igual vas a tener que apoyarla de vez en cuando con tu arma secundaria. Te recomendaría llevarla con un subfusil o un lanzagranadas, o bien con una bolsa de munición como desplegable secundario. Y la verdad te recomendaría el pack por la pura escopeta, pero al mismo tiempo siento que cada vez más se me hace más complicado recomendar un pack de armas para este juego debido a todas las armas que ya hay, sin contar que también le puedes modear armas a este juego, y la verdad, aparte de la escopeta, siento que lo más fuerte de este pack es la estética, porque las armas son de los más lindos, mira el revólver, pero la verdad diría que te saltes este ya que no te pierdes de mucho al no tenerlo. Los otros 2 DLC son el color pack 3 y el tailor pack 3. El color pack 3 es similar al 1 y 2 al mismo tiempo, ya que trae colores planos y unos pocos con patrones, pero la diferencia crucial es que estos nuevos colores son metalizados. Creo que el color pack 2 sigue siendo mejor en mi opinión, así que no creo que este valga mucho la pena. Y el tailor pack 3 trae solamente 2 trajes, los cuales son… no sé qué más, el mister mister amables a cabo, son malos, son como el traje del jajas pero fome. No sé exactamente qué tipo de trajes son, pero si me preguntasen, diría que es lo que usaría un alcalde o el dueño de un banco en el viejo este. Pero lo bueno, lo mejor de este tailor pack es que también es, secretamente, un guantes pack 1, ya que este DLC también trae un total de 12 guantes nuevos, y aunque 4 sean los mismos pero los de color diferente, aún así son todos muy buenos y me encantan. Creo que soy adicto a los guantes, menos mal que nunca le metí plata al Counter Strike, gracias primera línea. Si eres un tipo que le gusta cambiar de guantes a cada rato, como yo, sí te lo recomiendo, si no, pues ahí ve tú. De todas formas voy a colocar cada guante del tailor pack 3 en la pantalla de forma muy resumida para que ustedes vean si vale la pena o no, y en el canal de mi buen amigo mister Tajo está la versión un poco más extensa. Y finalmente todo esto también está en forma de un bundle, el mapa, las armas, el tailor pack y los colores. Me parece que el precio es nuevamente el equivalente a $10, aunque ustedes saben que vivir en Latinoamérica hace de la economía tan inestable que Steam se apiada de nosotros y baja un poco el valor del dólar. Acá en Chile por los 4 DLC se pagué en total $5,000 pesos, y todo eso por 5 lucas no encuentro que sea un mal precio. Pagué más por el pase de batalla del Genshin, y cresta que me arrepiento todavía, lo pagué hace un mes ya, pero pucha que penca el pase del Genshin. En cuanto a los DLC por separado, no compré ninguno a excepción quizás del mapa, o a lo mejor el pack de armas si te llamó la atención, pero si te llamó la atención el mapa y otra parte, ya sea el pack de armas, el tailor pack o el color pack, realmente te recomendaría comprar el paquete entero. Y eso fue todo, disculpen gente por la demora, en serio. Si les gustó el video se les agradecería que le diera un me gusta, un comentario o algo, y recuerden que pueden unirse al canal apretando el botón de abajo, el de unirse, tal y como lo hizo la gente que aparece ahora en la pantalla. Y también voy a subir más videos de Payday en breve, así aprovecho de subir de nivel, y voy a terminar el video aquí antes de que las construcciones cerca de mi casa continúen, así que nos vemos gente, bye bye. Chau! 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 Chau!